¡Hola amiguis! Por fin estoy aquí en mi primer vídeo de YouTube, en mi primer canal de YouTube. Todo mi primer... cosa de YouTube. Para las que no me conozcáis, mi nombre es Paki, he nacido y vivo en Barcelona y me encanta el maquillaje. De ahí que abra un canal de maquillaje. Hace unos meses que empecé un Instagram poniendo looks, poniendo fotos de mis productos favoritos de maquillaje y de... bueno, de rutinas de belleza y demás. Que podéis seguir... empezamos bien. Que podéis seguir en el link que os he dejado en la parte del... ¿cómo se llama? La descripción del vídeo. Es que soy nueva. Pues eso, en la descripción del vídeo os dejo el link a mi Instagram para que me podáis seguir. Que es donde empecé todo y donde sigo poniendo looks y demás. Y eso, seguirme. Y aquí en YouTube, pues por favor, suscribiros. Si os gusta lo que hago, si os gusta charlar un ratico conmigo, divertiros un poco. No soy una profesional del maquillaje, pero me encanta. Me encanta hablar de ello, me encanta hablar de todo. Me encanta hablar en general. Y me encanta probar cosas nuevas, dar mi opinión. Quiero aclarar algo, soy muy honesta. Todo lo que diga es lo que pienso. No porque me regalen cosas las marcas o cualquier cosa así, voy a decir algo que no siento. Porque me parecería fatal. Este canal de YouTube lo hago porque quiero compartir con vosotras lo que pienso. Quiero compartir con vosotras los trucos que tengo. Quiero compartir con vosotras todo. Y eso conlleva el deciros si algo me gusta, si algo no me gusta, si creo que algo merece la pena, si creo que no. Porque no me gustaría que gastarais dinero en algo que no... No. Entonces, si algo me gusta, que me gustan muchas cosas, voy a decir, pues esto es una maravilla, chicas. Ir a comprarlo. Pero si no me gusta, también os lo voy a decir. Y como he oído que en YouTube no se pueden decir tacos, utilizaré palabras tipo... Truño, caquita, cagarrú, que es muy catalán. Birria. Algo birrioso. Y cosas del estilo. Y cuando algo esté súper bien, pues no diré que está de... Madre. Diré que está chachi piruli. No, no voy a decir que está chachi piruli porque se trata de ganar seguidores, no de que os vayáis corriendo. Entonces, las y los que me conocéis, que estáis contentos ya. Tanto abre canal de YouTube, abre canal de YouTube, queremos verte en YouTube. Toda esa payasez que pones en las stories de Instagram, queremos verla en YouTube. ¿Qué queréis? ¿Queréis hundirme la vida? Que yo soy una persona muy sencilla, que hice las cosas como las pienso. Que... Que no sé qué hago aquí. ¿Sabes? Que hoy, cuando me he puesto a grabar, digo... Que no había pensado yo que tengo que hablar y maquillar a la vez. Espera. Hablar, maquillar y mirar a la cámara a la vez. Y ya me ha entrado como el pánico. Ha sido como... Espera. Cuidado. Alerta. A ver si no vas a ser capaz de hacer esto. Pero... Dicen que el que no prueba... No, no es así. El que no se... El que no gana no arriesga. No, el que no arriesga no gana. ¿Ves? Ya mis neuronas están haciendo... Las neuronas están fritas. Pues eso. Una de las razones por las que no había hecho un canal de YouTube, aunque había tenido ganas desde hacía un tiempo, Es por un complejo que tengo con mi boca. Como veréis, tengo los dientes grandes y salidos. Y son más amarillos de lo normal. De lo que me gustaría. La razón de esta es porque tuve algunos problemas cuando era niña. Y bueno, tuve que tomar medicamentos que... Que me cambiaban el color y que me los dañaban un poco. Pero bueno, nací con los dientes... O sea, yo no podía cerrar la boca. Entonces he llevado brackets durante un par de años. Pero esto es todo lo que pueden hacer los brackets. Si quiero que se me acaben de meter pa' dentro, tendría que abrirme el paladar. Tenían que hacerme una operación bastante complicada. Entonces, cuando hicimos la consulta, nos dijeron que era algo estético. Y por algo estético yo no... No me puedo meter en una operación tan arriesgada. Ni tampoco puedo estar de baja tanto tiempo de un trabajo. Ni puedo permitírmelo. Entonces, pues de momento he decidido quedarme así. Y aceptarme tal como soy. Otra cosa es que me guste. Pero tienes que aceptarte. Eres así y punto. Y esto va por todos. Cualquier cosa que os miréis en el espejo y digáis... Es que esto no me gusta. Es que esto no sé qué es. Es que esto... No voy a grabar un vídeo de YouTube por esto. O no voy a hacer tal por lo otro. O sea, quien nos juzgue, quien nos critique o quien diga lo que dé la gana, que se vaya a tomar por saco. Y, pues el color amarillento de mis dientes. Si no os gusta, pues... Ahí sabéis dónde está la puerta. En este caso, dónde está... La flechita... No, la flechita no. La crucecita roja para cerrar. Porque es lo que hay. Los tengo hiper-mega sensibles. No me puedo hacer blanqueamientos. Ni puedo utilizar cremas blanqueantes. Blanqueantes se dice. Blanqueadoras. No sé. Que los ponen más blancos, vamos. Entonces, es lo que hay. Si te gusta bien. Y si no, pues a freír espárragos trigueros. Dicho esto. Este primer vídeo lo estoy grabando en plena cuarentena. Con lo cual, no tengo la mejor de mis caras. Porque estoy cansada de estar dentro de casa, igual que todos. Pero es lo que tenemos que hacer. Tenemos que quedarnos en casa. Tenemos que tener cuidado. Os lo digo sobre todo porque yo he pasado el coronavirus. Lo que pasa es que lo pasé cuando todo esto empezó. Hace mes y medio o así. Porque estuve en contacto directo con alguien. Y empecé a desarrollar síntomas. Entonces, pues me hicieron las pruebas y di positivo. Por suerte, le pasé muy leve. Estuve un par de días con un poco de fiebre, un poco de tos. Y luego sí que estuve bastantes días con dolor de huesos, mucho cansancio y demás. Pero por suerte, se quedó ahí. Me hicieron las pruebas a los 15 días, un poco más. Y ya di negativo. Y entonces, pues empecé mi vida normal. La vida normal dentro del confinamiento. Empecé a teletrabajar. Y empecé a volver a mi vida. Entonces, sé lo duro que es estar metidos en casa. Porque yo llevo bastante tiempo. Dado que lo pasé antes de que empezara el confinamiento. Entonces, es un poco desesperante. Pero tenemos que hacerlo. Y tenemos que... Tenemos que hacerlo. Porque tenemos que salir de esto. Y la única manera de salir de esto es que pongamos todos de nuestra parte. Entonces, estuve dudando entre si empezar un canal de YouTube ahora en el confinamiento. O si sería un poco... Pensaríais que soy un poco sensible a esto. Pero creo que es una forma más de entretenernos. Es una forma de hablar los unos con los otros. Es una forma para mí de desahogarme. De hablar de maquillaje. De no pensar un rato en todo lo que está pasando. Y espero que para vosotros sea una manera de divertiros un poquito. De también abstraeros. Que bien me ha quedado abstraeros. De todos estos problemas. Entonces, bueno. Ante todo, mi solidaridad a toda la gente que lo está pasando ahora. Sobre todo a la gente que lo está pasando mal. Que está en la UCI. A todos los familiares de la gente que ha fallecido. Y, por supuesto, todo mi apoyo a los trabajadores. Tanto de hospitales, de supermercados y demás cosas. De hecho, son casi las 8. Así que ya mismo vamos a poder bailar a la música que ponen mis vecinos. Pero bueno. Sin más de la 100. Esta sería un poco la intro. Y luego ya viene el desastre. ¿Vale? Entonces, me gustaría explicaros, antes de empezar todo esto, mis reglas básicas. Bueno, mis reglas básicas. Más bien, a ver. Un poquito cómo tengo la piel. Lo que me gusta y lo que no me gusta. Yo tengo la piel seca. Seca no. Soy un puñetero desierto. Mi cara... Le van a crecer cactus de un día a otro. Entonces, pues claro. Cada noche tengo una rutina con serums, con cremas hidratantes. Para poder tener una piel como la llevo ahora. Pero no todo el maquillaje funciona en mi piel. Igual que no todo el maquillaje funciona en las de las pieles grasas. Entonces, hay algunas cosas que puede que diga. Pues esto no me gusta nada. Esto deja esto aquí. Y esto... Entonces, las que tenéis y los que tenéis las pieles secas. Podéis tomároslo al pie de la letra. Podéis decir, esto para pieles secas no funciona. Pero los que tenéis las pieles grasas, pues a lo mejor a vosotros funciona. No lo sé. Luego hay otros productos que son truños y no te funcionan. Ni que la tengas grasa, ni que la tengas seca, ni que la tengas verde. No. Para mí, truño es la categoría peor que hay de algo. Si algo es un truño, es en plan... No lo compres en tu vida. Porque... No. Cosas que no me gustan. Los pintalabios, rosa, fucsia... Hay potentes. ¿Por qué os ponéis eso? Yo veo a chicas por la calle que dices... Si eres muy mola. Tienes trabajo. Tienes familia. Tienes amigos. ¿Por qué le haces eso a tu vida? ¿Por qué te pones esos labios? O sea, estos colores... Rosas, pastel, fucsia, nuclear... Que se ve desde la central meteorológica... No. Sí, en la central meteorológica ven chubascos, borrascas y pintalabios fucsias. Es que esos colores no les quedan bien a nadie. Es que no les queda bien a nadie. Te hacen los dientes más amarillos. Que eso es algo que a mí me preocupa. Porque si ya los tengo amarillos de postil y me pongo eso... Pues los tengo como si fuera una paella. No. Pero es que aunque los tengas blancos... Es que te hace la boca muy fea. Que hay gustos pato. Pero que a mí... No voy a decir que no me vais a ver con esos porque nunca se sabe. Pero me lo vais a ver aquí en YouTube. En la calle me vais a ver con un color de esos. Ahora mismo no tengo ningún ejemplo que enseñaros. ¿Por qué? Porque si me llega alguno, lo tiro. O sea, no. Yo estos colores no. O los regalo a gente que no me cae bien. Entonces, yo soy The Nudes. The Nudes rosados. Que también me gustan. The Nudes oscuros. Y de rojos. O rojos pálidos. Rojos vino. O sea, tengo los Nudes. Los rojos. Y la variedad que conlleva cada uno. Rosas no. A menos que sea un rosa discreto tirando a Nudes o tirando a rojo. ¿Me he explicado? No, ¿verdad? Llevo media hora hablando solo y todavía no me he empezado a maquillar. Esto luego lo edito, ¿eh? Porque como tengáis que ver toda la traya que he metido yo aquí. Otra cosa que no me gusta. El baking. No me vais a ver hacer baking porque no me gusta. Porque lo he probado varias veces y se me queda todo... Todo como a trozos. Una cosa muy rara y no la entiendo. Entonces, ¿polvos matificantes? Sí. ¿Baking? No. Jamás. Con lo cual, vamos a ir a lo que nos pertañe. ¿Se dice? No sé. Y todavía no he empezado a maquillarme y ya no sé ni cómo se habla. Ya hemos aplaudido y ahora toca la música de los vecinos. Ya hemos aplaudido. Me he puesto la diadema. Y ahora toca la música de los vecinos que imagino que escucháis. Vale, ya hemos vuelto. Antes de empezar con lo que vamos a hacer, quería decir dos cosas. Mis cejas dan pena. Porque estamos en la cuarentena. No he podido ir a hacérmelas. Y me las voy haciendo yo. Pero llevo como dos días, como he dicho antes, un poco desgana. Entonces, no he estado haciendo nada. Lo siento. No volverá a ocurrir. Y mis uñas, pues, tampoco están hechas. Están corticas y limpias. Pero no... Ya está. Entonces me las pintaré. Un día de estos me las pintaré. Pero también, pues, como que lo he ido dejando pasar. He recibido esto de Sephora. Con productos que nunca he probado. Lo cual, como quiere decir, que están nuevos en el mercado. ¿Vale? Quiero dejar eso claro. Hay algunos que sí. Que han salido hace muy poquito. Entonces, pues, mira. Lo probamos juntos. Y hay otras... Y hay otras cosas, pues, que ya salieron hace un tiempo. Pero que yo no he probado. Así que es primeras impresiones. Para mí. Es decir que Sephora en cuarentena sigue sirviendo. Y sigue unos protocolos súper extremos. Así que podéis pedir sin miedo a su página web. Si queréis alguna cosa os dejaré los links aquí abajo. De otras webs no lo sé. Porque no tengo conocimiento de estos protocolos. Pero imagino que también los siguen, obviamente. Si siguen abiertas. Pero de Sephora puedo dar fe de que lo hacen todo súper bien. Yo he recibido cosas durante la cuarentena. Todo bien. Entonces, pues, si queréis comprar alguna de las cosas que veis aquí. Pues tenéis los links abajo para que podáis encontrarlas. Todas menos una. No voy a poner el link de una. Porque ya sé que no me gusta. Porque... A ver, fue algo que dije... Ostras. Esto no lo había visto yo nunca. O sea, no lo había visto nunca. Sí que había visto ese estilo. Pero no sabía que esa marca había lanzado eso. Entonces, dije... Ay, voy a abrirlo y voy a probarlo en la mano. Y ya probándome la mano, dije... Eso no va en mi cara. Porque, a ver, no soy Claudia Schiffer. Pero algo de cariño me tengo a mí misma. ¿Sabes? Me he puesto la diadema. Quería avisaros que, tal como dice mi madre. Niña, tú no tienes cabeza para diademas. ¿Esto qué quiere decir? No lo tengo muy claro. Porque mi madre tiene su propio lenguaje. Pero sí que me he dado cuenta que cuando me pongo diademas. Se me suelen venir para adelante todo el rato. Entonces... Yo creo que tengo una forma de cabeza rara. Que las diademas. Tanto de tela como duras. Como esta de cuero. No sé. Se me van para adelante siempre. Entonces, en algunos momentos podéis notar que diréis... ¿Qué hace Paki con tu pe? Pues... Pues no lo sé. Entonces, me iré mirando. Tengo un espejo ahí detrás. Y tengo el que voy a ir usando. Que es el de Jeffree Star para maquillarme. Y iré intentando que no pase. Pero... Puede pasar. Vale. Cosas fuera de la bolsa. Diadema todavía bien. Check. Vamos a empezar por el primer. Obviamente no vamos a empezar por los labios. Primer es el Dior Backstage Face and Body Primer. Si me veis que tengo un acento así un poquito americano. Es que he estado en Estados Unidos. De hecho, estuve debatiendo si hacer este canal en inglés o en español. Pero al final hubo un empate en mi Instagram. Sobre las que queríais en español. Y las que queríais en inglés. Y tuve que decir yo. Y dije. Pues como el español es el idioma que hablo en mi día a día. Cuando no estoy en el trabajo. Porque el trabajo sí que utilizo bastante inglés. Pues... Vamos a hacerlo en español. Ya sí probamos las cosas que se venden en España. Y en Latinoamérica. Y eso. Entonces, pues... En español. Vale. Pues el Dior Backstage Face and Body Primer. Es este primer de aquí. De Dior Backstage. Que si no lo sabéis. Dior Backstage es como la línea un poquito más asequible de Dior. De hecho, el primer no cuesta más de lo que costaría cualquier otro primer de alta gama. Entonces, como no hay ninguna base nueva. No he recibido ninguna base nueva. Voy a utilizar la Dior Backstage. Que no me la he mandado, pero la tenía yo. Que es esta. Que es mi base favorita. Ahora mismo. Esta es mi base favorita. Porque te deja un acabado súper radiante en la cara. No te deja ningún tipo de parcheado. Tampoco te la deja grasa. No te la deja seca. O sea, es como la base perfecta. Al menos para mí. Y en mi opinión. Es la base perfecta. Y es... Ahora me he mandado el primer. Que es de la misma línea. Entonces, es interesante ver cómo funcionan el primer y la base de la misma línea juntos. Porque hasta ahora pues he utilizado otros primers con este. Te pone Face and Body Primer. O sea, te lo puedes poner por el cuerpo también. No te van a entender por qué te pondrías un primer en el cuerpo. Si alguien sabe por qué se pone Primer en el cuerpo. Por favor, dejádmelo en los comentarios. Porque ahora me he quedado todo loca. Mmm, que bien huele. No sabría decirte a qué. Que huele muy bien. Pero no en plan... Fragancia pura y dura. Si no... Plan aceite. En general no me gustan demasiado los primers que huelen mucho. Porque quiere decir que llevan fragancia. Y no me gustan mucho los maquillajes. Ni... Uf, por favor, las cejas. Es que las veo y es como... Uf, qué haces. Chica, qué haces. La verdad es que ya se ha metido para adentro la piel. Ya lo ha absorbido. Y la verdad es que los poros los disimula bastante. Me gusta. Me gusta. Lo que no noto es... Es... Mmm... Esta sensación un poco de... Pegajosidad. Esto va a ir para arriba. Hasta aquí se lo puede ir para arriba. Vale. Lo siguiente es la base. Que también es la Dior Backstage, como he dicho. Siempre uso la de NYX. Para la base siempre uso. La de NYX Pornish Professional Makeup. La... Esta es la de la... Ah! Can't Stop, Won't Stop. Ellos tienen una base que se llama Can't Stop, Won't Stop. Que es buenísima. Y... Esta brocha... Me la compré hace... Hace dos años. Ahora que la tengo. Y me sigue yendo fantásticamente bien. Está un poquillo llena de guarrerida. Porque la tengo que limpiar. Cada cuarentena es muy mala. Pero va genial. Antes... Antes de eso me lo ponía con... Con una esponja. Y después cambié a esta brocha porque me encanta. Esta base... No es... La base con más alta cobertura que tengo. Es una base... Más bien de cobertura media. Pero es modulable. Entonces... Puedes ponerte tanto una capa como dos. Si quieres que te cubra más. Pero... Sigue quedando natural. Te pongas las capas que te pongas. Bueno, a ver. No he probado a ponerme cinco capas. Supongo que algo raro se notaría. Pero si te pones las capas con una persona normal. Dos. Con mucho. Pues... Se sigue notando igual de natural. Solo que cubre más. Si tienes más ojeces y demás. Te recomiendo la segunda capa. Yo me pongo una solo. Además me encantan las bases que con poca cantidad... Tienes para toda la cara. Porque... Porque es una maravilla. Te dura mucho más. Y no tienes que estar ahí con un montón de producto aplicándotelo por toda la cara. O sea, con poquito ya. Es como el fiery. ¿Sabes? El fiery concentrado. Que con una gotita... A ver. Que Anu se dice que con una gotita lo lava todo. Que eso tampoco es así, ¿eh? Vamos a dejar las cosas claras. Pero... O sea, que verdad que con poquita cantidad te lo lava. ¿Verdad? Pues... Este maquillaje de Dior es lo mismo. Con poquita cantidad dices... ¿Qué gotitico más pequeño? Pero es que con poquita cantidad ya te da para toda la cara. Entonces esto hace meses que lo tengo y que me lo pongo cada día. De hecho, antes de entrar en la cuarentena es el que me ponía para ir al trabajo cada día. Y todavía me queda bastante. Con lo cual, esto es como el fiery. A ver, ¿qué otra cosa hay que sea así concentrada y solo necesites? Entonces, unas góticas. Porque si se os ocurre algo... Decidme en los comentarios. Decidme, pues ¿podrías haber dicho esto? Que es más comparable con el maquillaje que el fiery. Bueno, he tenido que ir a volver a ponerme la diadema porque me ha hecho flash cuando iba a hablaros de los correctores. Entonces, seguimos con los correctores. Tengo dos. Uno de NARS y uno de Fenty Beauty. Vamos a apartar el de NARS un momentico. Vamos a hablar de este de Fenty Beauty. ¿Por qué? Porque como os he dicho antes, no sabía que Fenty Beauty tenía un corrector en stick. Que es el Conceal, Correct and Contour en mate. Mat skin stick. O sea, un corrector. Bueno, lo puedes usar de corrector de aquí o de... Para hacer contour. Pero este color, pues, es para corregir. No es para hacer... Que soy muy blanca, pero tampoco tanto, ¿sabes? Pero cuando lo saqué e hice así, me di cuenta de la textura tan reseca que tiene ya en mi mano. O sea, es que la cámara no sé si lo pilla bien. Pero cuando haces así, hace incluso como un poco de bola. Como si te arrancara un poco la piel. Y es hiper mega pegajoso. Y es como tirando amarillo. Es que no se ve bien en la cámara. Pero os juro que es como tirando a amarillo. Y entonces he decidido que no me lo voy a poner. Porque mi piel reseca con un corrector. Que ya es reseco en mi mano. Es que no va a ir bien. Aquí no puede salir bien la cosa. ¿Sabes? ¿Alguien tiene este stick? ¿Alguien lo tiene? ¿Alguien sabe si es que se aplica de otra manera? Si es que hay que calentarlo en el microondas. Para que esto no sea tan seco. O alguna cosa. De hecho, dije, estoy loca. Y fue a mi madre y le dije, ¿qué piensas de esto? Mi madre no es que sea una experta en maquillaje. Ella ve el maquillaje y dice, ¡ay, qué bonito! No le importa si por dentro sirve o para qué sirve. Y ella se fija en lo de fuera. Si es bonito para ponerlo en la estantería, a ella le gusta. Si no, es como... Entonces, no es muy objetiva. Pero le dije, no mires lo de fuera. Que no le gusta mucho lo de fuera. Porque básicamente no es brillante, ni es dorado, ni nada. Que es lo que a ella le gusta. Pero dije, a ver lo que te parece. Se lo puse en la mano y me dijo, ¿y esto qué es? Pero si esto es... Esto es una plasta. Es como barro. Entonces dije, no estoy loca. Vale, entonces usaremos el de Naps. Que este no lo he probado. Y de hecho, es el primer corrector que tengo con este formato. O sea, estoy acostumbrada a los correctores que haces así. Esto me lo puedo poner con la esponja. Porque yo suelo ponerme corrector con la esponja. Con la Beauty Blender. Eh, eh. Funciona. Con la esponja funciona. Mirad. Guau. Tiene un montón de cobertura. No esperaba que tuviera tanta cobertura. Mirad. ¿Habéis visto? Con dos toques. Con dos toques. Y se ha extendido todo. Y se ha mezclado perfectamente con la... Con la base. Se va a convertir en uno de mis correctores favoritos a partir de ahora. ¿Veis? Esto es lo que me gusta. Encontrar productos que te dejan con la boca abierta. Es que queda precioso. Es que no... Uy, que se me cae. Hoy lo tiro todo. Quiero bañarme en una bañera llena de esto. Esto lo ha hecho un grupo de unicornios junto a un grupo de pegasos en el paraíso. Para mandárnoslo a nosotros los humanos. Vale. Seguimos. Las cejas. Tengo este kit de Benefit. Yo... Necesito hacerme las cejas. Como ya os he dicho. Pero, como veis, tengo bastante pelo en las cejas. Entonces, simplemente relleno un poco los huecos. No me hago demasiada cosa. Pero para rellenarlos, siempre he utilizado productos de Benefit. Alguna vez he utilizado alguno de Anastasia de Beverly Hills, que también me gustan mucho. Pero, como costumbre, tengo que utilizar los de Benefit. Este kit me parece una monada y una pasada. Mirad que cookie. Este es de lata. Esto es super cookie. El putanero. Ah, mirad. Mirad que cookie. Como el Precisely My Bro Pencil lo uso a diario, voy a probar este. Que es como con una punta así. Me gusta porque siento que para rellenar huecos va incluso mejor que el lab... Uy, por favor. Ahora. Vale. Me gusta. A mí me gusta este bastante más que el Precisely My Bro Pencil por eso. Porque yo lo que quiero es rellenar, hacerlas más densas. No quiero dibujar pelitos. Entonces, esto me va genial. No conozco a nadie que haya dicho, Benefit a las cejas no me gusta. Es que no conozco a nadie, la verdad. Y voy a probar el gel este de color. Me gusta también. Shit. Ahora vamos con los polvos matificantes. Yo los polvos matificantes solo me los pongo aquí. Para sellar el corrector. Pero en el resto de la cara no. Porque lo tengo muy seco. Sobre todo esta parte de aquí y tal. Es la que más seca tengo. Entonces, me lo pongo aquí para dar luminosidad y para matificar esa zona. Tengo el tono Lavender. Lavanda. Del Profilter Instant Retouch Setting Powder. Vamos a ver. Ya el bote, el bote es precioso. O sea, el otro día lo saqué de la caja solo para ver el bote porque lo había visto en alguna tienda y siempre me había parecido precioso. Y dije, esto tengo que verlo en persona. Y el bote me parece una preciosa. Mira, ahora os hago discoteca, mira. Discoteca, discoteca. Mi brocha favorita que es de Make Up For Ever. Que es esta. Porque es súper mega grande. Me encanta. Y es súper suave. Cogemos un poco. Un poco, he dicho. Me gustan. Vamos bien, ¿eh? Vamos bien. Vale, pues ya están los polvos. Uy, se me ha venido aquí un pelo. ¿Qué hace aquí el pelo este? Continuamos con el bronceador. Y para el bronceador tengo el de Huda Beauty. Que es como pone crema polvo. En mi polvo las cosas son o de crema o son polvo. Crema polvo. No lo he oído nunca. Pero aquí pone crema polvo. Pues crema polvo, cream powder. De toda la vida. Estos de estos me encantan. No tengo ninguno de estos de Huda. Bueno, ahora sí. Porque se abren así. Y me encanta. Es como... Y esto es... Fancy. Este es el tono Fair. Por cierto, que era el más claro de todos. Y aún así me parece un pelín oscurillo. No. No sé. ¿Qué? No es tan oscuro. Una vez lo difuminas, queda muy natural. Me gusta mucho el color. ¿Veis cómo se difumina? Es una pasada. Haces así. Y en dos pasadas. Y lo que parecía ser un desastre cuando me he puesto así el brochazo, ha resultado quedar súper bien. Entiendo un poco el crema polvo este. Porque es un poco... Es crema cuando lo coges, pero cuando lo difuminas y tal, y lo tocas, no sientes crema. Esto es uno de los botecicos que cuando llego me dijo, ¡ay, madre, qué bonito! Para que veáis de lo que hablo. Pasamos al colorete. El colorete es también de Dior Backstage. Y esto es una monada. O sea... O sea, esto es una cucada, una monada. Porque lo ves así por fuera, pero cuando lo abres... Es que es todavía más cookie. Mirad qué grabado tiene. No sé si lo podéis ver bien. Pero tiene un grabado. Sí, y tiene shimmer. No, no tiene shimmer. ¿Tiene shimmer esto? No, no tiene. Yo diría que no tiene. Pero es que me da hasta pena. ¿Sabéis? ¿Sabéis estas cosas que tienen... El producto tiene un grabado que dice, es que me da pena. Porque se va a borrar el grabado. Pues eso me pasa. Me pasa también con un blush. Con un colorete que tengo de Milani. Que de hecho lo puse en Instagram hace poco. Que tiene forma como de rosa. Y cada vez que lo uso, porque es el blush que uso ahora. Casi cada día. Bueno, cuando me maquillo. Porque ahora, estando en casa, no me maquillo mucho. Pero es que cada vez que le doy me da pena. Porque es como que se va borrando la flor. Eso me ha quedado súper poético. Y eso huele. Me recuerda a algo. A ver, huele a caro. Me recuerda a su perfume, al Miss Dior. No sé si lo habéis olido. Que es como de rosas. Pues huele como el perfume. ¿Hola? ¿Tú ves algo? Ahora empiezo a hacer acto de presencia. Vale, es un color precioso. Me encanta este color. No es tan pinky como parece aquí. Pero ya me habéis visto. Tenéis que darle bastante. No es un colorete pigmentado. O súper pigmentado. Que tengo que decir que a mí tampoco me gustan los coloretes que sean súper pigmentados. Porque a veces te llevas un susto y haces así. Tienes todo esto. A ver. Está bien. El color es muy bonito. Pero es eso. Tienes que insistir mucho en coger tal. ¿Qué es un colorete caro? ¿Y hay coloretes mucho más baratos con la misma calidad? ¿O con mucho más pigmentos? Sí. No nos vamos a engañar. Yo quizá en gastar mi dinero. No me duele a gastar mi dinero en primers, bases o correctores, por ejemplo. Pero quizá en otras cosas como los coloretes o como sombras de ojos y demás. Me cuesta más. Que así como os digo una cosa os digo la otra. Que el color es precioso. Pero yo creo que en el color tan flojito reside parte del problema. Si fuera un poco más intenso no necesitaría darle tantas pasadas. Creo yo. Pero que os lo digo. Que el color es precioso y que deja un acabado súper, súper genial. Pero sí que es eso que quizá en los coloretes me dolería más gastarme... Voy a ver lo que vale este. 36,95. Este mini... Ya veis lo que ocupa, ¿no? Mini colorete vale 36,95. Me ha tragado un tautito. Que es que 36,95 cuestan muchas paletas con un montón de colores. Que 36,95 te cuesta... Te puedes comprar dos máscaras de pestañas. De las caras. Y voló. Este es el iluminador. Mira cómo brilla. Esto... Esto... Esto tiene de todo. Esto tiene shimmer, tiene glitter. Y tiene... Tiene la fábrica de Charlie el de chocolate. ¡Guau! Iluminar ilumina. Lo podéis ver. A ver, si os gustan los iluminadores... Iluminadores... No, iluminadores sería el iluminador de Dior. ¿Ves? Sí que este es para vosotros. Aunque este tono... Meh. Estos destellos azules... No acabo de verlos. Al menos de mi tono de piel. Es como que soy medio pitufo o algo así. Lo recomiendo, lo recomiendo. Sí, pero en otros tonos. O sea, si lo compráis... Si compráis este iluminador... No sé por qué lo he metido en la caja. ¿Por qué lo he metido en la caja? Si compráis este iluminador... Compradlo en otro tono. No compráis el tono... Chills. No entiendo. ¿Veis? El nombre está así. Bien. Pero aquí está al revés. Y es así. Pero entonces el nombre aquí está al revés. Y es así. Fenty hoy me está explotando la mente. Tocan los ojos. Mira lo que tengo. Mira lo que tengo. Mira lo que tengo. Tengo. Mira lo que tengo. ¿Qué es preciosa? Esto no es precioso. Es precioso. No sé qué luz voy a hacer. Yo creo que algo sencillito. Porque no es el objetivo del vídeo. El hacer algo así súper complicado en los ojos. Sino que era el ver las cosas que hay nuevas en Sephora. Así que voy a ver lo que hago. Y voy a coger el tono este de aquí abajo. El rosa más flojito. No tienen polvo ni nada. ¿Habéis visto esto? Y de aquí voy haciendo así hacia esta parte. He de decir que me sorprende el pigmento. Es un color muy flojo. Y tiene pigmento. Mucho pigmento. Hace que ya se vea la primera, ya se vea en el ojo. Y eso es difícil de conseguir con colores pasteles. Y me daba un poco de miedo que a esta paleta le pasara eso. Vale. Ahora vamos a poner este tono que es un poquito más oscuro de rosa. Para darle más profundidad al ojo. Es como una mezcla de rosa y lila. Es muy bonito el tono. Queda muy bonito. Vamos a coger el tono este amarillico. Que tanto me llama. Quiero ver cómo es. Y este lo voy a poner en esta parte de aquí. ¡Wow! ¿Veis el pigmento? Para ser un tono claro. Sí que es verdad que para el amarillo este. Hace falta dar más veces que para el rosa. Pero es algo normal. Mientras más flojo es el tono, más tienes que dar para que se note en el ojo. Pero aún así, se nota mucho más de lo que yo pensaba que se iba a notar. Madre mía, qué de polvo suelta esto. Vale, y ahora le vamos a dar un toque, tanto al rosa como al amarillo, de brillo. ¡Qué bien va a quedar eso! Voy a poner este brillito, que es como un rosa flojito, en la parte del rosa. Y este de aquí, que es como un amarillo, en la parte del amarillo. Y vamos a ver qué tal queda. Yo los shimmers siempre los aplico con el dedo, porque coges muchísimo más pigmento que con la brocha. Y luego con la brocha, lo difumimos. ¡Oh my god! ¡Qué bonito! Y ahora vamos a poner el shimmer amarillo. He de decir que no son los shimmers más potentes que he visto. Tengo que darle varias veces para que se note. Eso me decepciona un poco. Porque la mayoría de paletas haces así, te pones en el ojo y se te queda el shimmer súper potente. Esta estoy teniendo que dar varias veces para que se quede el shimmer. Tanto de un color como del otro. Entonces, eso me decepciona un poco, para ser juda. Pero, los colores mate lo compensan porque pigmentan muy bien. Entonces, no sé cuál sería mi conclusión de esta paleta. Sí, definitivamente he hecho de menos más potencia en los shimmers. Sobre todo en el rosa. El amarillo aún es bastante potente. Pero el rosa se me queda un poco... No sé qué deciros. A ver, recomiendo la paleta los pasteles. Los pasteles, no. Los mate. Pasteles. Pigmentan muy bien los shimmers. Los dos que he probado. El amarillo sí que me gusta. Aunque también los hay más potentes. Pero el rosa me ha costado la vida. Entonces, para ser juda... Ostras. Ahora vamos a probar máscara de pestañas. Tengo la Aiko. ¿Se dice Aiko o Ejeco? No sé cómo se dice. No sé cómo se dice esta marca. ¿Cómo se dice? Aiko. ¿Ejeco? Bueno. Es la Sport Waterproof Mascara. Se supone que es una máscara de pestañas que te la pones... ¡Uh! ¡Qué cookie! Nunca había visto un bote de máscara de pestañas así. Parece una crema. Pues se supone que es una máscara waterproof que te dura mientras hagas deporte y de todo. Entonces tiene que ser waterproof ahí, waterproof. No me digáis que vosotras no ponéis cara de idiota cuando os ponéis la máscara de pestañas. He de decir que las peina mucho. Y eso me gusta. Pues no está mal. La verdad es que ha estado bastante bien. Le da bastante volumen. Pero no es una máscara que me haga decir ¡guau! ¡Qué pasada! No, es una máscara bastante normalita. Y me pican un poco los ojos. Eso es normal. No se va a convertir en mi máscara de pestañas favorita. Y además la forma, yo he pensado que iba a ser mucho más fácil de aplicar y no es tan fácil de aplicar. Hay otras que he probado con esta forma que son bastante más fáciles de aplicar. Voy a ponerme las pestañas postizas y vuelvo en el momento. Bueno, pues ya me he puesto las pestañas postizas y me había olvidado de darle a grabar. Así que he estado diciendo cosas y no se han grabado. Entonces, no mataba. Voy a recapitular. Me ha costado un huevo ponerme las pestañas postizas. ¿Por qué? Porque la máscara de pestañas esta de Aiko que me he puesto antes me está haciendo que los ojos me lloren y me escuezcan. Me escuezcan, no me escuezcan. Un montón. Ahora sí que puedo decir que no la recomiendo. Bajo ningún concepto compréis esto. ¿Por qué? Es que yo no tengo los ojos sensibles. O sea, es que yo me pongo de todos los ojos. Y nunca me ha pasado esto. Es la primera vez que me pasa. Y esto vale 20 y pico euros. Yo no sé si es porque es tan waterproof que le han puesto algo que... Pero es que... Y no me ha entrado en el ojo, pero... No sé si veis que tengo el ojo como rojo y las pestañas están medio volándome porque me lloran los ojos. Lo siento mucho. Si se ven las pestañas postizas mal, pero es que me escuecen los ojos. Que tengo unas ganas de quitarme esto. Madre mía. Entonces, estaba diciendo que esto no lo recomiendo para nada. Y he procedido a decir los labios, lo último, con este pack de Sephora de pintalabios rojos. Que vale solo 39,95 y tiene un valor de 98 euros. O sea, es una pasada porque viene uno de Sephora, uno de Fenty Beauty, uno de Huda Beauty, uno de Pat McGrath. Y dices, what? Y uno de KVD Vegan, se llaman ahora. Los que eran antes Kat Von D y ahora se llaman KVD. Y he probado tres. Mientras no grababa. El de Fenty Beauty, que es el de arriba de todo. Que es maravilloso. El de Huda, que es este, que también es maravilloso. El de Fenty es el tono Mademoiselle. El de arriba. El segundo de Huda es el tono Promotion Day. Y el tercero es el labial fijo de Sephora, que decía que me lo pongo todos los días para ir a trabajar porque es uno de los que más dura, de los que he probado. Y tengo que retocarme muy pocas veces. Y este es el tono, el tono 01. Y es un rojo súper bonito. El tercero. Vamos a probar los dos que quedan. Que es el de Pat McGrath. Que me encantan estos labios de aquí. Que hace Pat McGrath. Es que es bonito. Que este, por lo que he leído, es un poco más anaranjado. Efectivamente. Es un rojo un poco más anaranjado. Que tampoco me molesta. La verdad es que está muy chulo. Y por último viene un mini de KVD. Que esto es una monada. Mirad esto. Esto es una monada. Esto es cookie. Pero cookie. O sea, me están llorando los ojos. Uff, como escoce. No os pongáis esa máscara de pestañas, de verdad. Y este también es un rosa súper bonito. Es como un rojo, pero tirando a rosa. Súper bonito. Pero. No tengo que ponerme. Creo que me voy a poner el primero. El de Fenty Beauty. Porque me encanta el color. Y me parece súper cremoso. Así que. Qué bonito queda. No sé si me los he pintado perfectamente. Porque me lloran tanto los ojos. Me escuecen tanto que no veo nada. Nada. Entonces perdonad. Si las pestañas postizas del pintalabios no están puestos lo mejor posible. Este sería el look final. Lo siento mucho si mis labios no están pintados perfectamente. Y lo siento mucho porque veo que las pestañas postizas se me están despegando de lo que me está llorando. Por esta máscara de pestañas. Me fastidia mucho que una máscara de pestañas me haya arruinado el look y el primer vídeo de YouTube. Pero. Estas cosas en primeras impresiones es lo que pasa. Que no sabéis cómo van a ir. Entonces. De nuevo os digo. No os compréis esa máscara de pestañas. De hecho iba a poneros. Es que me lloran. O sea. ¿Veis que me moquea hasta la nariz del escozo que tengo los ojos? De hecho no os voy a poner ni el link de la máscara de pestañas de abajo. Para que no la compréis. Porque esto es. Está volando. Está diciendo. Yo me voy de aquí. Y no quiero estar con esta máscara de pestañas. Bueno pues. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. A pesar de los problemas de. De la máscara de pestañas y demás. Espero que os haya gustado. Que os suscribáis. Por favor le deis a la. A la campanita. Y que. Podamos hacer muchos más vídeos juntos. Y pasarlo bien. Y espero que. Tengáis mucho ánimo. Y que seguro que saldremos de esta. ¿Vale? Un besito muy grande.